Sabes todas tus palabras No sé que tenían tus besos, realmente me enloquecían Era dulce tu veneno y no podía entender el daño que me hacía No me di las consecuencias, me cegaron mis instintos Pero por más que te ame, tengo que olvidar todo lo que vivimos Cómo duele tu recuerdo, cómo es fría la madrugada Pero no pierdo la fe, que llegará una luz que me trae esperanza Le he pedido a Dios un ángel, que venga a sanar mi alma Que calme la tempestad, para olvidar tu amor y vuelva a mí la calma Y sacarte de mi alma No me di las consecuencias, me cegaron mis instintos Pero por más que te ame, tengo que olvidar todo lo que vivimos Cómo duele tu recuerdo, cómo es fría la madrugada Pero no pierdo la fe, que llegará una luz que me trae esperanza Le he pedido a Dios un ángel, que venga a sanar mi alma Que calme la tempestad, para olvidar tu amor y vuelva a mí la calma Y sacarte de mi alma Y sacarte de mi alma